Pues doblemente gracias a los que estáis y a los que nos seguís desde Instagram, pues lo mismo. Y bueno, pues nos presentamos. Yo soy Luis y él es Rubén. Y en esta charla queríamos haceros una crónica de dos viajes por un país que es Marruecos, que es un país que, a pesar de lo cerca que está España, pues mucha gente desconoce la gran biodiversidad que tiene y sobre todo la gran cantidad de especies de fibrosis rectiles tan diferentes a las que tenemos aquí que podemos encontrar allí, que es un país que está a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Y bueno, en realidad, estos son una crónica, por así decir, de dos viajes, porque Rubén y yo fuimos dos años diferentes, hicimos la misma ruta más o menos, pero no fuimos juntos. Pero como hicimos una ruta similar, vimos especies parecidas, y las especies que nos vio él las vi yo y viceversa, las hemos juntado en una charla porque así podéis, entre lo que vio y lo que vio yo, pues podemos ofreceros una visión más global de todo lo que son las especies de fibrosis rectiles que habitan en estas zonas de Marruecos. Y bueno, pues vamos a empezar. Con una pequeña introducción al país, Marruecos, como sabéis, es un país del norte de África, justo al sur del estrecho del Gibraltar, ocupa la zona occidental del norte de África, toda la costa atlántica, y su paisaje es muy variado, ya que tenemos una serie de cordilleras a lo largo del país, la más importante es el Atlas, que provoca diferencias en la plurbiometría y en factores geográficos que tienen como consecuencia una gran variedad de ecosistemas y una gran variedad, por tanto, de especies que podamos encontrar en ellos. Los más importantes serían la zona tan norte del Atlas, con un clima más mediterráneo, que incluso en el Rift llega a ser un clima muy húmedo, más húmedo incluso que el clima de Valencia, con lo cual, a pesar de ser Marruecos, que todo el mundo lo tiene asociado con el desierto, hay zonas muy muy húmedas en la parte norte del país, como puede ser esta foto, que yo creo que será por la zona del Rift, que es la zona más húmeda de Marruecos, que son ecosistemas de encinas, alcornoques y cosas parecidas a las que tenemos en España, muy mediterráneas. No hay, obviamente, ecosistemas eurosiberianos en Marruecos, pero sí que tenemos ecosistemas mediterráneas muy húmedas. Al sur del Atlas, ya que el Atlas para todas estas lluvias que vienen desde el Atlántico, el clima ya se va tornando cada vez más árido, y conforme vamos hacia el sur, va pasando de zonas mediterráneas muy áridas a ya el típico clima sahariano, que el clima sahariano es cuando hay menos de 100 milímetros al año de precipitación, que ya es este clima ultraárido que encontramos al sur del Atlas, más o menos, bueno, el Atlas es, son tres cordilleras en realidad, el Atlas medio, que es hasta acá por aquí, el Alto Atlas, que es hasta acá, que es la más alta, la más grande de alta montaña, más de 4.000 metros en el Tuzcal, y el Anti Atlas, que es la que está ya más abajo, más al sur, que llega hasta más para el sur y ya tiene un clima más desértico, y que es un clima más árido, y al sur del Anti Atlas ya sería el desierto del Sáhara. En cuanto a los anfibios y reptiles de Marruecos, pues como os podéis imaginar, en un país que mayormente es seco o desértico, la diversidad de anfibios no es muy alta, tenemos 14 especies de anfibios, para que os hagáis una idea, en la Comunidad Valenciana hay 8 especies de anfibios citadas, y en España hay unas 35 especies de anfibios, o sea que en Marruecos hay menos especies de anfibios que en España, pero hay especies muy interesantes, como puede ser la salamandra norteafricana, que os hemos puesto aquí la foto, y otras endémicas, sobre todo en la parte norte del país, es donde más anfibios podemos encontrar. En cambio, los reptiles se ven mucho más favorecidos por este clima cálido, y por la diversidad también de cordilleras y montañas, pues provoca que haya más endemicidad, y más especies endémicas de distribución restringida, tenemos aquí a un lagarto docelado tangitano, un timón tangitano, que es un lagarto parecido a los lagartos celados que tenemos aquí, pero la especie marroquí, por así decirlo. Y bueno, hemos querido poner también unas cuantas fuentes de información sobre los anfibios y reptiles de Marruecos, que para los que tengáis más interés en saber más, que tenemos aquí una serie de libros, que si queréis podéis mirar un poquito, que son datos guías que existen de anfibios y reptiles de Marruecos, una que es más antigua, que es esta de Bonsigeniez, que es de los 90, que la taxonomía está un poco atrasada y es más un atlacio geográfico. Sí, aparte es mucho menos específica en cuanto a ecología de especies y en cuanto a clave de identificar. Habla más que nada de distribuciones. Y la nueva que ha salido este año mismo de Martínez del Mámero y colaboradores, en inglés, que esa sí que es una guía ya más potente. Y luego tenéis la página de vuestra referencia, que es morroquores.com, que tenéis toda la información ahí de fibios y reptiles de Marruecos para que la quiera consultar, y luego ya la bibliografía científica que se pueda verificar. ¿Cuántos consejos de viaje? Bueno, a ver, principalmente cuando vamos a Marruecos, en nuestro caso fuimos a la parte más sahariana, más árida, porque es la que nos resulta más interesante, porque es la más distante a la fauna que nosotros conocemos en la península. Como consejos, es ir preparados para el tipo de clima al que nos vamos a enfrentar, en el sentido de que debemos de llevar muchísima agua, es fundamental llevar mucha agua, o sea, llega a hacer mucho calor. Llegamos a pasar de los 50 grados en los dos viajes. Luego, ropa que nos cubra del sol y que nos cubra también del aire. Cuando se levanta aire, como son llanuras, el aire es bastante fuerte, arrastra arena y es muy incómodo. Tener que estar por el aire sin llevar la cara cubierta, sin llevar gafas, o sea, mínimo gafas de sol, gorra, para poder protegernos de estas cosas. Respecto al alojamiento, en Marruecos hay dos tipos de hoteles. Hay hoteles de lujo que están destinados al turista y que suelen tener un precio bastante alto, y luego hay hoteles más destinados a la gente local, que es en los que nosotros nos estuvimos alojando, y que se pueden encontrar por un precio bastante, bastante bajo. Luego también, bueno, deciros que el cambio de la moneda es aproximadamente 10 dirhams, equivaldría a un euro, lo que hace que al cambiar nosotros nos salga muy rentable ir a un país como Marruecos. Nos resulte todo muy barato. Luego llevar un buen coche, un coche amplio que nos permita cargar agua, cargar material, cargar equipaje, y que si puede ser que no nos vaya a dejar tirados. Y respecto al teléfono, bueno, decir que aunque sea el Sahara y parezca que es una zona muy abandonada, suele haber cobertura en casi todos los sitios, y en prácticamente todos los pueblos hay un par de puntos donde poder coger wifi, bien sean bares o cafeterías. Por lo tanto, está bien cogerse una tarjeta de teléfono si creéis que la vais a necesitar, pero en el caso de nuestro viaje no cogimos y tampoco la echamos en falta. Nosotros, en cambio, cogimos todos teléfono para tener Google Maps, que fue lo que hicimos para movernos por ahí. Vale. El cómo buscar anfibios y reptiles en Marruecos, tendríamos varias opciones. La primera es planificar bien nuestro viaje. Tenemos que mirar que no nos coincida nuestro viaje con la luna llena, ya que como hace mucho calor, los reptiles suelen tener una actividad muy nocturna y si tenemos luna llena se van a ver muy expuestos a posibles depredadores y tal, entonces no vamos a ver una gran actividad de reptiles durante la noche cuando en realidad es lo que nos interesa. También deciros que, bueno, se puede buscar al uso, como lo haríamos en cualquier otro sitio, levantando piedras, andando durante el día y otra buena opción es la de los efectos trampa, que son estructuras que se usan para almacenar agua donde los animales caen y quedan atrapados, acaban muriendo ahí dentro, bien ahogados o bien de hambre. Entonces es una buena opción para ir, ver bastantes animales y encima salvarles la vida, aunque conlleva sus peligros. Bueno, aquí tenéis eso, varios ejemplos de efectos trampa, en este caso, pues bueno, son arquetas que llevan conducciones de agua con tuberías, esto es un aljibe para almacenar agua, esto otro y esto una balsa, es todo para almacenar agua. Realmente, ya digo, es una buena opción a la hora de buscar reptiles en Marruecos y a la hora de buscar anfibios. El mayor problema es que son sitios cerrados, con bastante basura y como vamos a tener que tratar con bastantes especies venenosas, hay que ir con pies de plomo, sobre todo, y bueno, con especies venenosas no me quiero referir a serpientes especialmente, sino tenemos variedades de escorpiones, arácnidos que nos pueden jorobar el viaje. Entonces, bueno, pues mucho ojo a esto. Vale, bueno, aquí pues eso, más ejemplos, en este caso, esto era un sapomoruno, una esclerofisma británica, está completamente disecado, lo encontramos en la alberca que se ha visto en la foto anterior, que había muerto ahí deshidratado y de hambre. Vale, y en esta imagen, no sé si se verá bien, hay una culebra bastarda, vale, que bueno, quedó atrapada en una arqueta, incluso puso los huevos dentro de la arqueta y ahí ya la pudimos salvar, pero esos huevos seguramente ya no eclosionen aunque los sacamos. Vale, pues bueno, este es un poco para que veáis en detalle el recorrido que hicimos, más o menos los dos en nuestros viajes. Entonces, nos centramos en esta zona, que es justo al sur de Marrakech y la parte atlántica. Esta zona del suroeste de Marruecos es la zona que tiene más diversidad de anfibios y reptiles de todo el país y es la zona a la que, digamos, la gente que suele ir a buscar anfibios y reptiles más suelen frecuentar. Por varias razones, más que nada por la influencia del océano, que provoca una franja costera más húmeda, donde algunas especies, incluso de origen tropical, se han acantonado allí, de aquellos periodos anteriores en los que todo el Sahara era sabana tropical, pues se quedan algunas especies de esas épocas, de serpientes sobre todo, en la zona costera del sur de Marruecos, que no están en ninguna otra parte, ni de Marruecos ni del norte de África. Bueno, algunas de ellas suben por el río Milo en Egipto también. Y nada, empezamos en Barrakech, que es donde está el aeropuerto barato más cercano, inmediatamente fuimos haciendo un recorrido norte-sur, pasando por Agadir, yo también visité el Parque Nacional de South Massa para visitar pájaros, que Rubén no... Yo visité Tiznit, que está como por aquí, también, o sea, pasé muy cerca y tal. Estas zonas un poco más mediterráneas, la zona de Tiznit y Tantan, dos localidades costeras, serían un poco más de esta influencia tropical que os estábamos hablando, y luego Gelmin y Asa, ya más hacia el interior, un clima más sahariano y más seco. También, ya más al sur y en pleno desierto del Sahara, dos localidades que son la laguna de Kenifis y ya en la zona del Sahara Occidental, o, bueno, o sea, para alguna Sahara Occidental, para otras partes de Marruecos, la zona de Spara, que ya es un clima plenamente sahariano para especies, pues, plenamente saharianas también. Como veis, un gradiente desde las zonas mediterráneas a las más saharianas para encontrar todas estas especies. Bueno, estos son los dos equipos que fuimos, la mítica foto de grupo de cada uno. En nuestro caso fuimos en 2018, a finales de agosto, hasta mediados de septiembre, más o menos, y Luis fue aquí en 2019, desde mediados de septiembre a principios de octubre. Son buenas épocas porque ya empieza a entrar el otoño, los reptiles se empiezan a mover, a prepararse para abrumar, algunas especies también, bueno, ponen huevos, o tienen incluso un segundo celo, eso ya depende de la ecología de cada especie. Pero, en general, ya no tenemos el calor tan tórrido del verano, aunque ya digo que el calor aún así es sofocante, ¿vale? Pero sí que tendríamos bastante, es un periodo bueno de actividades y los reptiles. Sí, y luego el tamaño de equipo ideal para ir a Marruecos, yo creo que entre cuatro y seis personas es lo ideal en función de lo que se quiera ver y de las especies también que se vaya a encontrar, porque, claro, mucha menos gente, si vas una o dos personas, es probable que encuentres menos animales porque es puro esfuerzo de muestreo, y si vas mucha gente, es probable que atosigues en exceso al animal a la hora de hacerle fotos, porque todo el mundo querrá hacerle fotos, y a la hora de buscar, también a la hora de organizar los coches, es todo más calero, así que yo creo que el número ideal oscila entre tres o seis personas. Y bueno, vamos a empezar a explicar nuestro viaje, pues punto por punto. Lo hemos estructurado de manera que nos explicaremos cada región con las especies más, digamos, más representativas de anfibios y reptiles que encontramos en cada una de ellas. Bueno, hemos metido solo una mención por especie, porque si no sería un lío, a pesar de que alguna especie las encontramos en más de una de estas regiones, ¿no? Sí, o incluso tú y yo las vimos en sitios distintos. Sí, o las vimos nosotros dos cada uno en un sitio, pero lo hemos estructurado así para explicarlo a las especies por orden y que no sea tan liante. Entonces, bueno, la primera región que visitamos es Agadir. La región de Agadir está situada justo al sur de la cordillera del Atlas, en el valle del río Sus, y se caracteriza sobre todo por una vegetación dominada por el argán, que el argán es un árbol, que igual lo suena por el aceite de argán, este famoso que se obtiene de sus frutos, es un árbol mediterráneo, pero de un mediterráneo muy seco, es un árbol que aguanta muy bien las heladas y los calores prolongados, es un árbol como continental, por así decir. Pero, bueno, pues lo que os decía, esta zona que está un poco más al norte, no es tan sahariana, dominada por el argán, podemos encontrar especies más mediterráneas, que era lo que buscábamos en nuestras primeras incursiones por Marruecos, por así decir, en esta región. Vale, quizá la especie más representativa durante todo el viaje, durante los dos viajes, sea esta. En Agadir aparece especialmente, tiene una densidad altísima, pero bueno, ya digo que esta especie aparece prácticamente en todo el país. Es el Agama magrebí o Agama impalearis, y bueno, es un lagarto de la familia de los agámidos, o sea, quiere decir que estaría emparentado con las pogonas australianas, y del cual en la península ibérica no tenemos ningún representante de esta familia. Entonces llama bastante la atención. Otra cosa muy chula de ellos es la variabilidad de color, donde se pueden encontrar animales como ese de ahí, que estaba un poquito oscuro porque se sentía amenazado por nosotros, pero cuando lo vimos encima de la piedra era completamente rojo, amarillo y azul, chillón, y luego también se pueden encontrar animales con tonalidades mucho más pardas, mucho más marrones, amarillas, varían mucho, y la verdad es que es un animal bastante bonito. De hecho, estos tonos rojo, amarillo, rojo tal, y la cabeza azul es muy típico de las hembras, y es como la bandera de la comunidad valenciana, precisamente. Sí. Los nuestros son totalmente azules. Bueno, deciros otra particularidad, que es especialmente heliófilo, está todo el día al sol, de hecho, podíamos observar como estaban tanto al rato al sol que tenían que levantar las patas porque se quemaban y abrir la boca para ventilarse, pero aún así no se quitan del sol, les encanta tomar el sol, haga la temperatura que haga, y es una buena clave para encontrarlo. Ya digo que es muy común y que encima de las piedras, las llanuras, se suelen ver mismo desde la carretera, los puedes ir viendo. Vale, otra especie muy común en Marruecos, sobre todo en el norte, las partes más mediterráneas, es el jeco de Agadir, que es un jeco muy pequeño, un jeco, son las típicas alabanquesas, que podemos encontrar por aquí, pero hay una variedad enorme de jecos en todo el mundo, más abundantes en zonas cálidas. El jeco de Agadir es el más pequeño de Marruecos y yo creo que es el más pequeño del Mediterráneo también. Es muy pequeño, aquí veis el tamaño comparado con la mano, esto es un adulto, no es una cría ni es un juvenil, son así, las crías son todavía más pequeñas, como os podéis imaginar, y llaman la atención por esos colores tan vivos, es muy frecuente encontrarlos debajo de las piedras, en las zonas secas del norte de Marruecos, y bueno, son muy delicados, cuesta mucho trabajar con ellos, por así decir, porque hay que tener mucho cuidado de que no pierda la cola, que la tienen además más llamativa para atraer ahí la atención de los depredadores y que ataquen esa parte, y tienen esos típicos coloraciones, así con colores llamativos, además también tienen como estrategia defensiva que son capaces de desprenderse de trozos de piel para que el depredador se confunda y no les ataque a ellos. Y un par de fotos más del amigo Rubén, de un ejemplar de GECO de Agadir, que observamos sobre todo, como os digo, en la parte norte, este tipo de GECO. A lo largo de la charla os iremos contando más tipos de GECO que vimos. Otra especie que también vimos en la región de Agadir es este Lizón, los Lizones, no sé si los conoceréis, son una familia de reptiles, de los estincos los Lizones, que tienen como característica, podríamos decir, por hablar así un poco coloquialmente, esta piel lisa, con estas escamas no carenadas, que son especies muy fosoriales, que se mueven mucho entre la vegetación o incluso bajo tierra. Este Lizón, el Lizón costero, es especialmente fosorial, se mueve bastante bajo la arena, bajo la tierra, y también lo podemos encontrar en la región de Agadir, bajo las piedras. Se parece mucho el Lizón ibérico, que tenemos aquí en Valencia, por ejemplo, es un poco más grande, con estas bandas doradas. Ahora lo podemos ver. Y bueno, también observamos en Agadir las primeras serpientes, en este caso rescatadas de efectos trampa. La culebra de Cogulla, que es una especie que tenemos también aquí en la Comunidad Valenciana, en Alicante, una especie muy termófila. Las de Alicante, por ejemplo, suelen tener un capuchón negro que les cubre todo el cuello, que es de ahí les viene el nombre, y las de Marruecos muchas veces lo tienen más dividido, más fragmentado. Y bueno, es una culebra típicamente cazadora de jecos y de pequeños lagartitos que captura por la noche y tiene unos dientes inoculadores de veneno situados en la parte de atrás de la boca que tiene un veneno muy poco potente que utiliza para matar a sus presas pero es completamente inofensiva para el ser humano. Nosotros encontramos dos en nuestro viaje, una aquí en Agadir y otra en otro sitio y creo que Rubén no vio ninguna. Yo no vio ninguna. Es bastante frecuente pero bueno, es una especie muy discreta. Y la culebra de herradura, que os sonará seguramente porque la tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. En Marruecos también está, de hecho, es de origen magrebic, y es muy abundante en todo el país. Es una serpiente muy bonita con estos patrones así en lunares de toda su espalda y que también muy variable en el país. Que de hecho en Marruecos conviene con otra especie que es la culebra angelina. Aquí estas fotos son de Rubén. Sí, bueno, nada, muy similar a una culebra de herradura simplemente que esta sí que no está presente en la península. Digamos que es una prima cercana un poquito más sahariana que ella. Incluso se mete bastante más al sur en su distribución. Sí, esto es un típico ejemplo de que una especie mediterránea en la parte norte de Marruecos y en el sur se ve reemplazada con una especie muy similar pero que aguanta mejor el calor y que es más sahariana. Y en este caso pues cuesta bastante tenéis que ir a la sección de Marruecos. ¿Vale? Este seguramente sea el ofidio insigna de cualquier viaje herpetológico que se haga a Marruecos. Durante todo el viaje esta serpiente va a estar apareciendo o al menos en nuestro caso ha sido así. Nosotros creo recordar vimos más de 25 ejemplares y Luis también pasó a los 17. Bueno. Entonces, como digo, es muy común está distribuida por todo el país y en la zona en la zona sur se ve muchísimo. Es una serpiente muy esbelta muy, muy rápida y muy bonita. Deciros de ella que tiene un diente inoculador de veneno en la parte trasera de la boca no es peligrosa para el ser humano pero sí que nos podría causar una mordedura algo así como una avispa quizá un poquito más. Tampoco hay mucho más que decir de ella más que son muy bonitas son bastante diurnas de hecho durante nuestro viaje fue de las pocas serpientes que encontramos de día activas porque sí que encontramos más serpientes de día pero estaban estaban en pausa no estaban en actividad y estas no estas durante el día mantenían su actividad están activas y bueno se pueden ver prácticamente por cualquier zona. Eso es Sí, la verdad es que al final casi podrías hasta cansarte de ellas si no fueran tan curiosas porque aparecen por todas partes y cuando estás buscando otras serpientes aparecen estas que son como dice Rubén una serpiente diurna ojos grandes cazadora de lagartijas lagartos algún pájaro y emparentada con la culebra bastarda que tenemos en España misma familia y bueno a pesar de lo que os comentaba del clima árido de estas zonas del sur de Marruecos podemos encontrar algunos anfibios incluso algunas ranas la ranita meridional que es una especie de rana arborícola que sonará porque también la tenemos en España se puede encontrar en estas zonas en zonas super secas que cualquiera imaginaría encontrarse una rana trepadora pero ahí ya se las puede encontrar al amparo de cualquier charquito pueden criar y allí se las encuentra suelen tener estos patrones así de color oscuro la rana negra típica de las ranitas de género hila que las meridionales la tienen un poco más larga que las ranitas meridionales de España y otro anfibio muy representativo del sur de Marruecos esta costa oeste el sapo de brongezma que es el sapo así con tonos verdes reticulados que es endémico y solo se puede encontrar en Marruecos en todo el mundo es el único sitio donde se le puede encontrar y nosotros vimos unos cuantos sobre todo atrapados en trampas de caída no vimos ninguno fuera de trampas de caída vale este es el sapo moruno el espleroquismo británica este anfibio seguramente sea bueno es un bufonido y es el bufonido seguramente el más común de Marruecos pero sí que es verdad que de Marrakech hacia el sur cuanto más avanzamos hacia el sur más escaso va a ser en nuestro caso solo logramos ver este ejemplar que estaba atrapado en un pozo de decantación en la zona de Gelmin y bueno ya digo es un anfibio muy común en nuestro viaje no iba muy dirigido a anfibios entonces le echamos una foto rápida y para adelante pero se puede llegar a encontrar tan al sur otra cosa muy curiosa y que tiene o sea que hay mucha diferencia de Marruecos con la península ibérica en los arácnidos en Marruecos tenemos todas las familias de arácnidos representadas y eso es algo que en la península ibérica no hay incluso donde en la península ibérica podemos tener unas cuatro especies de escorpiones por ejemplo en Marruecos tendremos más de 15 entre ellos decir que algunos son muy venenosos y por lo tanto muy peligrosos y también bastante abundantes se ven por muchos sitios entonces por ejemplo este que es un ejemplar de escorpión negro de cola gruesa es un escorpión bastante peligroso es el segundo más veneno en los ojos del mundo y una picadura de este animal sí que nos podría llegar a matar en menos de 7 horas entonces es un animal con el que hay que tener bastante cuidado la diversidad es bastante increíble este de aquí es un escorpión que es bueno más se encuentra más en las regiones del norte de Marruecos pero también avanza hacia el sur es más escaso pero Luis tuvo la oportunidad de encontrárselo aquí podéis ver el típico caso de escorpión con pinzas grandes y cola pequeña poco venenoso y con pinzas pequeñas y cola grande como ese de allí que el pecho es uno de los propios más venenosos del mundo pues es más peligroso luego por ejemplo este es un primo cercano del negro de cola gruesa del mismo género lo que sí que es mucho mucho más sahariano aparece en la zona del interior ya en la vasta llanura del sahara es donde empieza a aparecer este escorpión luego bueno aquí tenéis otra foto del negro de cola gruesa como digo este quedaros muy bien con él si pensáis ir a Marruecos en algún momento porque es un animal peligroso y en el bote bueno pues es un ejemplo de cuántos hay cada vez que bajábamos a un aljibe podíamos llenar perfectamente un bote como ese con más de 20 escorpiones variaditos y bueno pues eso hay que ir con ojo hay que ir con cuidado sobre todo a la hora de bajar a las trampas de caída luego también deciros que pues no solo son escorpiones también tenemos arácnidos esta quizá es la más representativa de las zonas desérticas la llaman la flip flag spider y es que tiene un comportamiento que estira las patas hacia los laterales y las junta en punta y deja que el aire se la lleve cuando se sienta amenazada entonces va robando por encima de la arena junto con el aire es un animal muy curioso bastante inofensivo para el ser humano nos podría picar pero no tiene una picadura nada peligrosa y deciros que en la foto no sé si se apreciará pero que es extremadamente grande o sea estamos hablando de una araña de 8 centímetros de radio una cosa así llaman bastante la atención verlas porque incluso se las ve cruzar la carretera por delante del coche o sea con las luces del coche se las llega a ver de grandes que son también tenemos esto de aquí que es un ambiplicio es otro grupo no solo tiene Marruecos solo tiene un representante que es esta especie y bueno es un bicho que en los trópicos suele estar muchísimo más representado pero que en Marruecos queda una especie que es desértica y sobre todo bastante bastante curiosa y luego esta araña os la he puesto como un ejemplo de la poca investigación y de la falta de información que hay en cuanto a invertebrados en Marruecos y no solo en cuanto a invertebrados también en cuanto a otros grupos pero para que os hagáis a la idea esta araña la fotografía en la costa atlántica de Marruecos y la cita más al oeste del mundo que había antes de la mía estaba en Argelia estamos hablando de que la encontré como a 2000 kilómetros de donde se supone que llega vale bueno en nuestro caso en el primer día este fue el premio gordo quizá una de las víboras más esquivas de Marruecos y más difíciles de encontrar se suele encontrar atrapada en efectos trampa pero aún así es bastante bastante difícil de ver y es una de las serpientes que cualquier respetólogo que baje a Marruecos va a estar deseando verla deciros de ella que está en cuanto a bipéridos pues seguro es la primera o la segunda primero el segundo bipérido más venenoso de África vale por lo tanto tiene una mordedura letal muy peligrosa hay que tener mucho cuidado con ella pero al mismo tiempo es una víbora de gran porte mucha envergadura llega al metro y medio son gordas la cabeza muy grande y es un bicho un animal muy bonito las escamas muy carenadas y bueno que nos dio la sorpresa el primer día dentro de un pozo y estuvo estuvo genial deciros que bueno le gusta la zona aparece eso en la zona de Agadir le gusta la zona mixta con acacia con piedra vive en roquedos pero ya digo que encontrarla en libertad en el campo sin valernos defectos trampa es muy muy difícil de hecho nosotros estuvimos también buscando esta especie bastante no la vimos al final encontramos una muerta en una zona de pozos parecida a la que la encontró Rubén muy cerquita y encontramos una atropellada recién atropellada por la noche que fue una lástima la verdad y en la ciudad no consigo ver esta especie así que una cosa para volver en nuestro caso y bueno después de Agadir a mi que también me gustan bastante los pájaros y con un colega de los que iba en el viaje también le le mola el tema así que decidimos hacer una paradita de mediodía de una mañanita en el Parque Nacional de Sous Masa que es uno de los humedales más importantes de toda la costa marroquí para intentar ver algunas aves que tenemos en Marruecos y que en España no están aquí veis estas urracas que os parecerán las mismas que tenemos por aquí pero si os fijáis es la variedad norteafricana de la urraca que tienen una zona desnuda de piel detrás del ojo de color azul que es una cosa diferente a las urracas de aquí eso como una cosa curiosa otras especies que vimos en Sous Masa estaba lleno de mochuelos muy comunes similares a las de aquí pero de un tono un poco más clarito otra vez las urracas y las vimos de cerca y bueno la especie más interesante para nosotros era el chakra del Senegal que es este pájaro que es un pájaro parecido a lo que aquí en España serían los arcaudones si los conocéis que son estos pájaros cazadores que cazan pequeños grandes invertebrados y pequeños reptiles sobre todo y es un pájaro bastante bonito y que además es curioso porque canta como un mirro así como un pájaro cazador no suele tener ese canto tan tan melódico por así decir pues la chakra sí que lo tiene y también un ejemplo de una familia de pájaros que está sobre todo en África subsahariana y que en Marruecos tiene a este representante como una especie de relicto tropical como podrían ser algunas serpientes que os comentaré más adelante y también aquí vimos algunos reptiles como esta acanto dactilus margaritae que es una especie que se describió hace un par de años y que es de este género acanto dactilus que es el mismo género de la lagartija colirroja que hay aquí por ejemplo en las dunas del Saler tenéis esta lagartija típica de las arenas que hay muchas especies de este género en Marruecos que tampoco vamos a entrar en profundidad y nada de camino se va moviendo más cosas aquí me tenéis con una culera bastada que sacamos de un paso por debajo de una carretera que era caída y no podía salir esta especie también la tenemos en España y de hecho este macho es muy parecido en color nacional a los que podríamos encontrar por aquí por la propia huerta de Vétera la tenéis esta serpiente las ardillas estas que son ardillas de tierra ardilla moruna en Marruecos es muy abundante en la zona norte sobre todo luego ya en zona más sahariana desaparecen pero en la zona norte en cualquier zona con rocas las encontráis por el día activas puedes ver perfectamente su comportamiento y una cosa bastante chula de ver y aquí tenéis una pareja de Alcón Borní que fue una cosa también que me gustó bastante ver en una torre de eléctrica estaban ahí los dos que es una especie de Alcón que es también típico del norte de África o más bien de toda África que puedes encontrarlo y en la organísula ibérica pues no está y muy bonito porque son muy blancos y muy espectacular y llegamos al siguiente destino del viaje que es la zona de Sidi Ifni que Sidi Ifni es una ciudad que fue colonia española de hecho y allí todavía hay gente que habla español sí, de hecho bueno, nosotros encontramos un caso de un hombre que nos decía que era hijo de la bandera española todavía todavía tiene gente que se considera más española que marroquí en Ifni que grande y bueno en Ifni el paisaje dominante es la chumbera de hecho puedes encontrar como veis en esta foto extensiones y extensiones y extensiones de chumberas de hecho ahí en los mercados ves que la gente solo vende chumberas y se venden chumberas entre ellos porque no tienen otra cosa prácticamente o sea tú allí lo ves y es todo chumberas ¿qué pasa con la chumbera? que es una planta de origen americano en verdad no es una planta marroquí pero se introdujo en épocas históricas vieron que era rentable y se cultivó y es una planta que la verdad es que favorece bastante la presencia de reptiles porque gracias a sus espinas les sirve como refugio y en las zonas de chumberas se pueden encontrar especies muy interesantes y luego pues en la zona costera este tipo de vegetación que es similar a la vegetación de las islas canarias que están cerquita de aquí de Ifni digamos al otro lado del mar y son estas plantas que son euforbias son plantas de género euforbia pero con forma de cactus o sea las euforbias son las lechetreznas son unas plantas de la misma variedad pero con esta forma cartiforme para almacenar el agua y formar un paisaje muy típico de la zona costera del sur de Marruecos y bueno como especies representativas de esta zona una serie de estipos de los eslizones que os hablábamos antes pero en este caso son de mayor tamaño que son el eslizón morro que se hace de aquí de colores pardos de colores pardos un eslizón bastante grande más o menos de ese tamaño y el más espectacular otra de las especies vamos a esperar a que se mueva la gente una de las especies más representativas y que más buscan todos los herpetólogos que van a visitar Marruecos es este espectacular escingo que es el bulan el eumekes alzeriensis como podéis ver un lagarto bastante grande con estos tonos medio naranjados grisáceos que se encuentra típicamente en las zonas mediterráneas de Marruecos y que en estas zonas un poquito más al sur y es igual algo más difícil de ver porque por ejemplo en el viaje de Rubén no tuvieron suerte de... bueno vimos tres ejemplares pero por desgracia los tres muertos dos ahogados en alberca y otro seco muerto de alberca nosotros también vimos muchísimos muertos en los aljibes una lacra para ellos de hecho y bueno aquí lo podéis ver un poco mejor para que veáis una cosa muy curiosa de este lagarto son estas pequeñas escamas que tiene aquí junto al oído que le protegen el oído de la entrada de arena de polvo y de tierra y si os fijáis tiene una cabeza bastante grande y una mandíbula bastante potente y eso es porque este animal se alimenta mucho de caracoles y se alimenta partiéndoles la concha con la boca por eso tiene una mordedura también bastante fuerte si te muerde pues te hace un poco de daño y pues bueno un animal muy bonito vale en este caso pues bueno tenemos una variedad de galapago leproso en Marruecos es muy similar al galapago leproso que podemos ver en la península ibérica con la particularidad de que tienen los ojos azules realmente ya digo o sea lo ves y es exactamente igual simplemente con los ojos azules lo que sí que es cierto que en la zona donde nosotros hicimos el viaje en raros sitios hay suficiente hábitat para que viva este animal porque es un galapago acuático y bueno es un viaje al Sáhara entonces esta es de las pocas zonas donde suele parar todo el mundo a intentar verlo vale y nada pues como detalle decir que está muy muy sucia llena de contaminación o sea en la foto se ven las botellas toda la orilla del río era así y es una pena que quedando en pocos sitios tan al sur estén los sitios tan destrozados donde vive de hecho nosotros vimos también una de estas pero la única que conseguimos ver no tenía los ojos azules por lo que sea también este río tan sucio que un colega se tiró a cogerla y se llenó de porquería este río de la gente y bueno para nosotros el premio gordo de la región de Ifni es esta especie que es una de las especies que cualquiera que se dedique o que sea aficionado a los reptiles conoce porque yo creo que probablemente de las serpientes más famosas de África y de las más representativas de todo el continente africano que es la víbora abufadora la vitis arietan esta víbora se puede encontrar en toda África subsahariana donde es bastante abundante y de hecho es la serpiente que más muertes causa en toda África muertes humanas ya que y en todo el mundo no, en todo el mundo las hay en toda África ya que es una serpiente que suele vivir cerca de asentamientos humanos y al ser bastante abundante son muy frecuentes los accidentes pero en cambio en Marroco es una especie bastante más escasa y bastante más rara porque es uno de estos relictos tropicales que se quedó en el norte del Sáhara acantonado en esta zona de Marruecos y que podemos encontrar aquí y también mucha gente pues bueno pues mucha gente baja a Marruecos para intentar ver esta especie y muchos se van sin verla nosotros tuvimos la suerte de que nuestra primera noche en carretera buscando animales en la carretera con el coche por la noche encontramos este enorme adulto una hembra adulta de víbora bufadora que la verdad es que estaba muy tranquila y se dejó hacer fotos y todo ni siquiera intentó atacar pero bueno mucho ojo con esta especie porque es una especie muy venenosa tiene un veneno citotóxico muy potente que causa destrucción de tejidos y hay que tener cuidado con ellas y bueno nosotros también conseguimos ver algunos ejemplares juveniles que los tenéis aquí que tienen unos colores un poco más vivos que el ejemplo adulto de total vimos en Sidney además de la hembra adulta bueno que estoy un poco refriado además de la hembra adulta tres ejemplares juveniles y otros tres por desgracia juveniles también atropellados aquí podéis ver también un poco más en detalle a la víbora bufadora adulta como veis una serpiente muy grande muy potente muy robusto un cazador de emboscada con una de las mordeduras más rápidas de todas las serpientes y también uno de los colmillos más largos de todas las serpientes pariente de la famosa víbora del Gabón la cabeza muy grande y en Marruecos se alimenta sobre todo de grandes mamíferos como pueden ser conejos liebres y unos germos muy grandes que hay allí que son unos roedores que se llaman la rata obesa de hecho está lleno todo de sí, si quieres de hecho está todo lleno de sus agujeros y de sus madrigueras y donde se refugia tanto esta serpiente como otras serpientes de esta zona y bueno nuestro siguiente destino del viaje la zona de Welming o Gelming nadie se pone de acuerdo en cómo se pronuncia que es una zona ya más al interior más seca como podéis ver unos paisajes más áridos más desolados y que aún así tiene una diversidad petológica bastante bastante grande bueno aquí en estos puntos estamos en la playa porque digamos que la zona de Welming pues empieza desde una zona costera más al sur de la de Izni y vas hacia adentro y allí te encuentras la ciudad y otra zona esto es Playa Blanca que es una zona bastante paisajística y también con bastante diversidad de reptiles y ahí estábamos ahí buscando al atardecer antes de empezar la búsqueda nocturna y bueno la primera especie que he puesto de esta zona es esta que es el camaleón común en realidad el camaleón tampoco es que sea una especie típica de esta región en particular pero nosotros lo vimos en esta región atrapado en un aljibe de hecho que es bastante raro encontrarlos atrapados pero nosotros vimos este ejemplar el camaleón está por todo Marruecos y de hecho es más abundante seguramente en el norte nosotros lo vimos aquí típico de cualquier zona de matorral de Marruecos te lo puedes encontrar y es mucho más abundante que las poblaciones que tenemos aquí en la península ibérica que de hecho todas vienen de introducciones desde Marruecos porque es un animal que como llama tanto la atención pues allí la gente pues muchas veces los coge los vende los comercia con ellos y han suplido algunas poblaciones por eso nosotros vimos este atrapado le hicimos unas fotos que de hecho me acuerdo que la zona donde lo vimos estaba llena de garrapatas en Marruecos las garrapatas son una plaga hay que tener mucho cuidado con ellas porque a veces parece hasta que el suelo se mueve hacia ti de todas las que hay y por eso no le hicimos demasiadas fotos a este camaleón porque ya que no si además son particularmente rápidas si si las peninsulares son tan rápidas y de verdad muchísimas lo único bueno que tienen es que son tan grandes que las ves bueno otra especie de esta zona muy bonita la culebra de Maga del Magre mucha gente dice que es la serpiente más bonita del norte de África nosotros vimos unos cuantos ejemplares atrapados en trampas de caída que de hecho uno de ellos lo vimos porque este de aquí más grande porque un marroquí vio que estábamos buscando serpientes y aunque no entendíamos nada de lo que él decía ni él entendía nada de lo que nosotros decíamos nos indicó unos cuantos pozos que había cerca de su poblado y gracias a eso encontramos a esta serpiente muy típico los ojos blancos que le dan esta mirada tan curiosa y lo de diademada por la por la mancha negra hasta que tiene así entre los ojos que parece como una diadema y luego tiene también como dos filas de escamas encima de la boca que eso también es típico de este género de serpientes aquí veis un poco mejor este ejemplar que como veis es una serpiente muy bonita con mucho contraste con esta coloración enaranjada rosácea que la verdad es una de las serpientes que más busca la gente de allí está bien muy nocturna y nosotros tuvimos la suerte de ver cuatro ejemplares en nuestro viaje aquí los amigos creo que vieron uno bueno uno trasfugo uno que desapareció muy rápido y no llegamos a metiarlo bien también una cosa curiosa de los office es que tienen no son venenosas pero tienen una saliva algo tóxica y cuando te muerden que de hecho son muy agresivas y nos mordió esta todos varias veces te queda como un escozor en la herida que no pasa de ser una pequeña molesta bueno y esta seguramente es la serpiente más curiosa de todas las que vimos en el viaje aunque no parezca una serpiente lo es de hecho hay muchas diversidades de serpientes que tienen esta forma en el mundo en España no tenemos ninguna pero en barroco es esta especie la curadora del uniforme Miriofolis que siempre se me olvida el nombre parece un mursano pero es una serpiente esto es una serpiente tiene este tamaño esto es un adulto no crece en más muy alargada muy finita y muy pequeña que parece un hilo de hecho la encontramos atrapada en un pozo y yo no sé ni como mi amigo que bajó a verlo la consiguió y no se la confundió con una lombriz y es una serpiente que tiene esta forma porque está adaptada a vivir bajo tierra y alimentarse de larvas y de hormigas y por eso tiene esta forma casi sin ojos totalmente de este color rosado porque ella nunca sale a la superficie y eso es una serpiente bastante difícil de ver y nosotros la vimos porque por casualidad este ejemplar se cayó a ese pozo y ahí no tenía ningún tipo de tierra donde esconderse otras veces se las ve después de las lluvias en superficie o bien debajo de piedras y otros objetos vale quizá el el ofidio más llamativo de la región de Gelmin es la cobra norteafricana vale es un reptil que es bastante escaso porque tiene una amenaza muy clara que es el tema de encantadores de serpientes durante siglos se le ha capturado y se le ha exhibido en plazas a cambio de dinero hacen espectáculos con ellas las encantan y bueno también las capturan para venderlas a coleccionistas de otras partes del mundo que pagan dinero por tener un trocito de fauna africana en su casa sin importar lo que esto conlleve la fauna vale deciros que nada es una cobra una serpiente ultravenenosa el único lápido que podemos encontrar en Marruecos y bueno es bastante grande bastante robusta llega prácticamente al metro ochenta nosotros tuvimos la suerte de encontrar una muy muy grande de un metro sesenta aproximadamente y deciros que bueno que pese a que es una serpiente muy peligrosa es una serpiente que evita mucho el conflicto de hecho bueno se levantan se despliegan bufan pero realmente no suelen atacar aún así por ejemplo no podríamos cogerla con la mano desnuda seguramente nos mordería obviamente pero bueno ya digo no es no es especialmente difícil a la hora de trabajar con ella porque coge la posición defensiva y a partir de ahí se deja hacer bastante dentro de lo que cabe deciros que bueno cualquiera que baje a Marruecos este es uno de sus objetivos en la mayoría de los casos de gente que va a ver reptiles a Marruecos quieren ver la cobra porque ya digo que es una es una serpiente muy insignia del país muy insignia del sitio a la que la gente también la teme mucho y por desgracia las matan muchísimo pero bueno a nosotros nos gustan vivas y fue en mi caso el encuentro del viaje o sea además nos apareció el último día cuando ya no esperábamos ver nada de relevancia para el viaje apareció en un pozo que ya habíamos mirado unos días antes o sea nos apareció la segunda vez que lo miramos y fue la gran sorpresa de nuestro viaje y bueno ya veis que un animal extremadamente llamativo deciros como curiosidad que tiene la boca por dentro blanquecina que es algo entre blanquecino y azulado es algo muy curioso como violeta sí o como un violacio pero es muy curioso el color de la boca es muy curioso y bueno tampoco se puede decir mucho los adultos son de en la cobra norteafricana que es esta especie hay muchos tipos de cobras en el mundo la única que hay en África del Norte y más cerca de España es esta los adultos son así negro rojizo y nosotros en nuestro viaje vimos un juvenil que tienen estos colores son negro por arriba y amarillento por abajo decir que esta especie es la que se cree que mató a Cleopatra esta serpiente como un dato así anecdótico histórico porque la vez se la encuentra en Egipto y bueno de hecho uno de sus nombres es Aspitecleopatra también esta serpiente pues eso tiene un veneno neurotóxico muy potente potencialmente mortal la mayoría de mordeduras sin tratar son mortales pero aún así pues eso una serpiente que solo trata normalmente de intimidar entonces esta también la encontramos atrapada en un aljibre del elmil aquí podéis ver el ejemplar tal y como estaba dentro del pozo no le sería muy bien porque hicimos la foto con el móvil desde arriba pero tal y como estaba atrapado antes de que bajáramos a por ella con mucho cuidado utilizando material especializado de ganchos y tal para introducirla en una bolsa y con cuidado sacarla y afuera pues hacerle un par de fotos y soltarla para que vuelva a su hábitat y para mí también el mejor encuentro del viaje yo soy un apasionado de las cobras y para mí era una especie que tenía que ver si iba a Marruecos la mayoría de la gente que va no la ve pero en nuestros viajes tuvimos suerte y conseguimos disfrutar de esta especie digamos legendaria y bueno para acabar un poco con Gelmin algunos bichos que no son ni anfibios ni reptiles pero que también es curioso verlos por allí este que no sé lo que pensaréis que es puede parecer un ratón o puede parecer una musaraña es una musaraña elefante que la musaraña elefante norteafricana se le llama sarfif y es una especie muy curiosa porque es una familia de mamíferos que solo se encuentra en África dentro del mundo y está emparentada estrechamente con los elefantes precisamente a pesar de que tenga este aspecto de micromamífero y nosotros vimos esta que cruzó la carretera en una de esas noches que estábamos por allí buscando y un animal muy curioso y muy bonito de encontrar también por lo raro que es los gerbos como este de aquí este grupo de roedores que se desplazan a saltos también también muy típicos de ver en todas las zonas del deserto del Sahara y muy curiosos porque para lo pequeños que son que son así te dan unos saltos que pueden basarte por encima perfectamente de hecho muchas veces cuando parabas el coche a la luz de los faros les espantaba o bien se quedaban quietos como este que se quedaba quietecito y le pudimos hacer la foto o bien se iban pegando unos botes tremendos y se perdían de vista nosotros vimos bastante una especie bastante abundante y una presa potencial de muchas de las serpientes que hay por aquí luego ya con insectos los olífugos que son este tipo de arácnidos que tienen unas mandíbulas muy potentes para cazar a sus presas muy rápidos también muy abundantes en el señal de desierto es un tamaño algo así este de aquí no son venenosos pero la mordedura es bastante potente yo de hecho a este lo intenté coger detrás de la cabeza así para desplazarlo a otra zona mejor para hacer la foto y vi que son capaces de mover la cabeza completamente para atrás para morderte así que no os recomiendo intentar tocarlos si vais por ahí disfrutad de ellos y ya está y luego este escarabajo que también es bastante grande y bastante común en algunas zonas y tiene la particularidad de que es capaz de excretar un ácido muy potente así que puede parecer un bicho inofensivo de hecho hay gente que llega a Marruecos y le parece un bicho bonito y lo coge y tal y hay que tener mucho cuidado porque si no sabes eso te tira el ácido y te puede hacer bastante además son muy llamativos miren como 5 centímetros negro azabache puntos blancos o sea es un animal muy llamativo que mucha gente comete el error de cogerlo y bueno no debe ser agradable que te rocíe en nuestro viaje pues bueno también nos apareció esto que fue una gran sorpresa es un chacal dorado la foto es meramente testimonial porque bueno el avistamiento duró poco más de 25 segundos nos cruzó la carretera por delante del coche paró un poquito se quedó mirándonos un amigo le pudo tomar esa foto y continuó con su viaje y también nos apareció como especie muy curiosa este erizo el que yo os tengo a confesar del que no me enteré mucho porque eran como las 4 de la madrugada y yo estaba durmiendo ya en el coche porque no podía más pero bueno mis compañeros lo disfrutaron bastante y ya veis que es un animal bastante llamativo bastante bonito nada que ver con bueno nada que ver nada que ver con un erizo ibérico en el sentido de que tiene las orejas muy desarrolladas el morro mucho más también y es bastante bastante llamativo esta especie de hecho es el erizo del desierto el nombre científico es para equinus aetiópicus o si queréis buscar más nosotros no lo vimos porque el chacal se nos cruzó uno muy rápido que apenas nos dio tiempo a verlo sí que vimos el gato montés africano pero no le pudimos hacer fuera y luego nada las ardillas que ya hemos comentado antes ardillas morunas y ratas obesas que aparecen durante todo el paisaje conforme avanza el viaje bueno esta es una zona bastante al interior de Guermin es la zona del anti-atlas bueno y el Borg el Borg es una localidad que realmente es muy muy pequeñita no tendrá más de de 20 casas pero es una es una buena parada para ver ciertas especies de la petozona marroquí y luego pues bueno aquí un ejemplo del anti-atlas es la cordillera montañosa de las que van paralelas es la más sahariana de todas ya veis que ya tiene un paisaje bastante árido bastante devastado y bueno también es un buen sitio para buscar anfibios y reptiles exceptuando que hay bastante inclemencia climática en cuanto a aire y a calor o sea esta es la zona donde más calor pasamos con diferencia es algo exagerado o sea no sé cómo representar tanto calor en una charla y nada el tiro pues bueno que aparecen especies muy icónicas y que merece la pena ir a verlo aparte de que por ejemplo allí aquello es un amanecer que son preciosos y es una región que es famosa porque dicen que tiene uno de los cielos más bonitos del mundo cuando es de noche siempre que no hay tormenta de arena claro se veía toda la vida láctea a simple vista y tal o sea algo muy muy espectacular hay que tener mucho cuidado al mediodía nosotros el termómetro nos llegó a marcar 53 grados el del coche tú pisabas el suelo y te quemabas los pies como si cuando pisa en la arena de la playa en verano pero descalzo pues con zapatillas da igual de hecho a un amigo se le derritieron las dos botas y tuvo que comprarse otras zapatillas muchísimo calor pero aún así hay animales que lo soportan y que incluso les gustan sí bueno aquí tenéis más ejemplos de paisaje y esta foto la he puesto un poco a modo anecdótico no sé si lo podéis apreciar pero es una cabeza de una cabra con gafas colgadas en una valla nosotros interpretamos que igual ese no era el mejor sitio de la zona para pasear así que cuando veamos estos avisos mejor alejarse pienso yo una especie muy icónica de estas zonas de hecho más en la costa no la vamos a encontrar es el lagarto de cola espinosa es un lagarto bastante grande con una cola muy robusta también ultra termófilo ultra heliófilo todo el día el sol da igual el calor que haga ellos encima de las piedras y nada sobre todo muy llamativos porque hay muchísima variación de color entre ellos ejemplares que aparecen naranjas amarillos con más negro con menos incluso tonos algo más marrones y nada bastante grandes puede llegar a unos 35 o 40 centímetros más o menos y muy muy llamativos si de hecho una cosa curiosa este de aquí es de los que vimos nosotros nosotros lo rescatamos de un pozo y cuando lo sacamos del pozo el color que tenía era negro azabache completamente enero y bastó con ponerlo un poquito al sol que ya os digo que hacía más de 50 grados y empezó a ponerse cada vez más naranja más naranja más naranja hasta que acabó siendo así o sea estos colores llamativos son un poco como los camaleones con el cambiar de color e ir adquiriéndolos cuando se pone en el sol y se pone perfectamente encima de las piedras tomando el sol a más de 50 grados y deben tener algún tipo de mecanismo de resistencia yo sospecho esto ya no sé si es una cosa científica pero como estos animales comen vegetales ya, paro un poco no sé lo que pueden que paran los cámpares tú seguís como no sé lo que suban aquí las cámpares creo que son las no, 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 no son las 48 y media vale, vale vale, sí bueno, lo que estaba diciendo que estos animales comen vegetales los pocos vegetales que pueden encontrar en estos sitios y de hecho seguramente el calor les sirve para ayudar a fermentar y a digerir estos vegetales que comen es una cosa que yo sospecho y que debe tener que ver con una cosa muy curiosa una cosa muy curiosa de ellos y que también es importante conocer es que han aprendido a convivir con la especie de escorpión más peligrosa del país entonces tienen una simbiosis donde los escorpiones protegen sus madrigueras y ellos no amenazan a los escorpiones entonces a la hora de ver a estos animales meterse en madrigueras y tal es muy importante pensárselo de meter la mano este bueno en este caso pues eso un ejemplar juvenil cuando son pequeñitos son así y luego pues los más llamativos más grandes los adultos si de hecho esas colas espinosas las utilizan también para bloquear la madriguera y que no entre los depredadores y bueno otro no sé si se lee muy bien pero es un eslifón ocelado que es otra especie de las que eslifón de las que se encuentran en Marruecos que de hecho hace poco descubrimos una población de esta especie en Alicante también que es la primera que se ha encontrado en la península ibérica y muy típico de estas zonas saharianas de dentro de esta foto está tomada a 53 grados ahí está el animal que lo rescatamos de un pozo y bueno lo hicimos la foto rápido y lo soltamos obviamente porque para el bienestar del animal pues no es muy bueno estar a esas temperaturas tanto rápido a pesar de que los lagartos de cola espinosa pues parece que les da igual quizá este sea el mayor motivo ofírico por el que una persona baja a buscar anfibios y reptiles a Marruecos es la víbora más característica y más icónica del país y aparte es un animal que Marruecos es el único país donde se puede ver que sea un país seguro para el turismo y donde nos podamos mover con comodidad también están otros sitios pero son algo más complicados a la hora de viajar deciros que la mayor particularidad es que tiene unas escamas deformadas encima de los ojos que tienen forma de cuernos gran decepción me llevé al ver una atropellada tocarlas y ver que son blandos yo pensaba que eran unos cuernos rígidos así como curiosidad y no realmente cuando los tocas van de un lado para otro son blanditos no se sabe muy bien por qué los tiene se piensa que puede ser para proteger los ojos de la arena o bueno para distintas cosas pero no realmente no está muy clara la función de estos cuernos pero sí que hace que tenga un aspecto en cierto modo como muy demoníaco un aspecto muy reconocible y que llama mucho la atención a la gente que nos gustan las serpientes también tiene adaptaciones muy chulas al sitio donde vive es un cazador de emboscada y ha aprendido bueno sabe enterrarse se entierran por completo dejando fuera de la arena únicamente los ojos los cuernos y la punta de la cola que la tienen de un color negro o amarillo y la mueven como si fuera un gusano para emboscar atraen sobre todo comen aves cuando las aves se acercan a comerse el gusano ellas atacan directamente desde abajo de la tierra entonces es una especie muy curiosa y muy chula que además también tiene las escamas muy muy carenadas muy muy salidas unas de otras y que cuando se sienten amenazadas las rozan emitiendo un sonido que se llama estridulación y que es muy poderoso o sea muy fuerte es un sonido que se escucha muy fuerte rollo un y es bastante curioso o sea acojona bastante verlas estridular si de hecho bueno esta se la puede encontrar en toda la zona sahariana de marruecos yo creo que es la especie más abundante de la zona sahariana de marruecos nosotros encontramos esta pequeñita en la zona esta del borjas y luego encontramos un par más en el saharau occidental también se la encuentro y aquí tenéis un par de fotos más de esta especie más primeros planos y un poco el hábitat desde el que se encuentra le gustan mucho las zonas digamos con mezcla entre arena y zonas rocosas este Luis no tuvieron la suerte de verlo en nuestro viaje apareció de forma muy fugaz de hecho os hemos puesto las fotos de internet pero también es uno de los mayores atractivos en cuanto a reptiles de la región es un varano completamente sahariano le encanta también pues el sol y bueno deciros que íbamos en el coche un compañero gritó por un juvenil frenazo saltamos en marcha el juvenil había desaparecido buscando el juvenil emergió un adulto de la nada como a 5 metros nuestra y bueno ni siquiera nosotros corriendo a sprint a todo lo que daba nuestro cuerpo por una carretera en paralelo a él él era más rápido que nosotros yendo a él por un desierto de piedras entonces es un animal que cuando se ve se suele ver de una forma muy fugaz pero que es muy llamativo porque bueno pasa el metro es enorme bueno y ya digo es espectacular aparte es el apex predator de las zonas desérticas este animal come desde cobras y víboras bufadoras absolutamente todo lo que le entre en la boca y en Marruecos su única amenaza es el ser humano a día de hoy es el ser humano antes tenía depredadores naturales pero ahora ya solo queda pocas caracales y llenas que queda un animal que nosotros lo buscamos insistentemente y no hubo manera bueno luego también se pueden ver muchos gecos distribuidos a lo largo del país en el antíatlas estos son bastante característicos el caso del geco cantor que bueno es un es un geco bastante parecido a nuestras alamanquesas y que no quizá no resulta demasiado llamativo pero bueno es un representante de género que no tenemos que no tenemos en España y bueno lo encontramos y luego este que sí que es bastante más llamativo que es el la salamanquesa madre mí que tiene una adaptación donde las palmaduras de las olmodillas de sus patas las tienen levantadas para prácticamente saltar de piedra en piedra y cogerse y cogerse muy fácil entonces es bastante llamativo ver como los dedos se ensanchan y ver lo anchos que tienen las puntas de los dedos adaptadas a esto al tipo de medio donde vive porque vive en zonas rocosas muy abruptas muy escarpadas y bueno otro tipo de de geco que podemos encontrar aquí este es muy bonito especialmente por estos ojos grandes y azulados es el geco elegante sobre de Arctilus mauritanicus este geco es de suelo este ya no trepa ya no vive en zonas rocosas ni lo podemos ver por la pared este vive en el desierto en el suelo y es bastante fácil de encontrar por la noche porque con la linterna el brillo de sus ojos como son tan grandes se ve a muchísima distancia y un animal la verdad es que muy fotogénico y una especie muy parecida el geco de Petri que es del mismo género se diferencian porque este tiene la cola fina y el otro tiene la cola gorda y es una especie muy adaptada a la arena a caminar por la arena tiene unas escamas en los dedos especialmente anchas que le sirven como raqueta y bueno nosotros lo vimos no es una especie que esperáramos bien en nuestro viaje lo vimos en una zona donde nunca antes se había visto esta especie y una cosa pues así llamativa que podemos mencionar y bueno una de las especies más buscadas también de estas zonas interiores de Marruecos y probablemente si no la más entre las dos o tres serpientes más raras y más difíciles de ver en Marruecos la víbora galiba X piramidum leucobaster bueno para hacer una pequeña introducción el género X es un género de víboras que son de pequeño tamaño pero se caracterizan especialmente por su agresividad o al menos eso se dice porque nosotros las que vimos no fueron nada agresivas por su veneno bastante potente y por ser bastante abundantes en zonas donde hay bastante gente de África y de Asia y por tanto por eso este género de serpientes el género X son las serpientes que más muertes causan anualmente en el planeta Tierra pero en Marruecos es muy rara en Marruecos la especie que se encuentra que es esta la X piramidum leucogaster la gariba o víbora de vía metro blanco es una especie muy muy rara que solo se encuentra en algunas zonas saharianas pero con algo de humedad por ejemplo en lechos de ríos bueno de barrancos porque no llevan agua y nosotros tuvimos suerte en una zona donde la buscamos había bastante actividad esa noche y conseguimos ver tres ejemplares que es algo bastante extraordinario de hecho no conozco a nadie más que haya visto tres ejemplares en una noche en Marruecos en mi caso la verdad es que es mi víbora favorita de todas las que hay en Marruecos sobre todo por estos ojos tan grandes que tiene tan llamativos que le dan ese aspecto tan característico y bueno como curiosidad esta especie es una especie que dentro de su dieta se incluyen tanto los escorpiones como las arañas y eso le permite comer todo este tipo de animales que encuentra por el desierto y al igual que la víbora cornuda es capaz de estribular también de producir este sonido amenazante ante la presencia de un depreado y bueno esta foto la he puesto un poco para que veáis el estado de ánimo de cuerpo mejor dicho en el que acaba la gente después de un viaje de estos porque justo después de encontrar estas víboras decidimos ir a un hotel que estaba como a 500 kilómetros de distancia por el camino se nos cruzó una pulvera de atemada que la tenéis aquí y bueno aquí veis nuestras caras y el cansancio general que aquí mi amigo Pablo no podía ni levantar la linterna y era el que conducía o sea que para lo que os imaginéis bueno de hecho en Marruecos si alguna vez vais a buscar animales a Marruecos es más peligrosa la carretera que todas las serpientes y escorpiones juntos eso eso es así eso es así ahí estamos bastante cansados igual fuimos un poquito incluyentes al final llegamos al hotel sin más pero hay carreteras en Marruecos sobre todo las de la costa que hay una carretera especialmente en la costa que nosotros le llamamos la carretera de la muerte que es por donde van todos los camiones que van desde el sur de África al norte de África pasan por ahí y conducen pues adelantamientos extremos choques frontales es que los ves y todo tipo de inflicción de normas bueno no hay normas de tráfico directamente la única norma de tráfico que hay es cuando te ves un policía con un radar de mano para la velocidad eso es lo único que te ponen multa pero la gente adelanta como quiere pasa por donde quiere de vez en cuando bancos de arena se meten en la carretera se te cruza un dromedario que de hecho esa noche se nos cruzó uno que no sabía y como lo esquivamos y todo tiene ese tipo de cosas en el que tener mucho cuidado con la carretera cuando se va a Marruecos y bueno ya uno de los últimos sitios que estuvimos ya muy al sur la ciudad de Tantán ahí estuvimos bastante bien de hecho estuvimos en un hotel que se llama Canarias Sáhara que si alguna vez vais os lo recomendamos porque estuvimos ahí muy bien estar agentado por un español y bueno esta ya es una zona aquí estas fotos son concretamente de una zona de Tantán que es el parque natural o nacional parque nacional que es Nifis que es una laguna situada en la costa rodeada por unas espectaculares formaciones dunales y hábitat de muchos anfibios y reptiles que les gusta la arena los chamófilos que se dicen uno de ellos es la culera cavadora si os fijáis tiene una escama que es la escama rostral que es la escama de la serpiente que está como en el morro la tienen como agrandada y la utilizan para escarbar por la arena y viven encerradas por la arena nadando y alimentándose de otros reptiles que a su vez también viven debajo de la arena esta la encontramos nosotros atrapada dentro de un aljibe pero lo más típico es encontrarla bajo piedra en las zonas de dunas o bien por la noche por allí también nadando este es quizá el viejo más llamativo del viaje a mí al menos es el que más me gustó o sea yo fui allí pensando que el que más me iba a gustar era el elegante y no la sorpresa me la lleve al ver este animal es el viejo de casco es un primo cercano de nuestras salamanquesas pero completamente adaptado a vivir en un entorno árido tiene la parte encima de los ojos bastante desarrollada haciendo que la cabeza tenga un aspecto muy robusto como si llevara un casco es un animal pequeñito y que está pues muy adaptado a vivir en la arena allí tenéis un ejemplo de la capacidad de camuflaje que tiene y nada pese a que es un animal bastante pequeño es muy llamativo y a mí a mí personalmente me gustó muchísimo y luego pues este es otro de los animales que a mí me sorprendió mucho a la hora de ir a Marruecos sabía que estaban pero quizá no me llamaban tanto la atención como otros y bueno al tener este animal delante me gustó muchísimo ver como literalmente nada por la arena vale o sea es un eslizón de arena tiene la punta del morro completamente aplanada en forma de pala y esto es una adaptación para moverse por debajo de la arena vive en zonas de dunas de tierra suelta y es que literalmente es como un pez dentro de la arena se hunde se mueve es algo muy llamativo aparte tiene un color muy blanquecino y bastante bastante bonito también se puede encontrar debajo de las piedras en zonas de mucha mucha arena pero bueno es bastante rápido bastante difícil de coger y de llegar a ver de cerca nosotros tuvimos la suerte que este más o menos se dejó y bueno también en estas zonas de dunas lo podemos encontrar algunas serpientes esta es muy parecida a la esphalerosophis dolicospilus a la diadebada del magret de la que os hablaba antes pero es otra especie diferente que se encuentra en zonas más saharianas más al sur que es la esphalerosophis diadeba que bueno pues tiene estos dibujos unas posturas defensivas muy características elevando a la parte anterior del cuerpo y bueno también muy muy llamativa y que es muy molestante de verlo aquí no todo el mundo la ve porque es muy sorprendente que el marrón es bastante escasa y vamos a ver si termina lo hago ahora esto que es la iglesia o si que es la iglesia esta también es bastante bastante icónica bastante icónica de las zonas muy arenosas del sáhara es una prima cercana de la víbora cornuda pero en este caso es la víbora de arena esta sí que se entierra completamente y solo deja fuera los ojos esta en esta foto es tal cual como la encontramos o sea lo que se veía de la serpiente cuando nosotros la encontramos era medio ojo además los tiene desplazados hacia la parte superior de la cabeza para enterrarse completamente y dejar solo los ojitos fuera lo imprescindible es una especie muy bonita también es tridula bastante pequeñita en árabes va a pasar de los 35 o 40 centímetros y bueno deciros que es bastante venenosa pero al mismo tiempo tienen fama de ser muy tranquilas en nuestro caso la que nosotros vimos no lo era pero esto también va un poco en el carácter del animal generalmente es un ofidio que prácticamente nunca ha causado accidentes y que no tiene demasiados problemas a la hora de convivir con el ser humano si de hecho lo que decía Rubén de su tranquilidad es curioso porque muchas veces las guías o los libros te dicen pues tal serpiente es más agresiva que otra y luego tú vas allí y ves que no porque nosotros por ejemplo la víbora gariba que tiene fama de ser muy agresiva no lo era nada ni siquiera nos abrieron la boca y en cambio también en mi caso las víboras de arena que vimos eran muy agresivas mordiendo estridulando y atacando así que no te puedes fiar nunca cada central es diferente y no te puedes fiar de lo que oyes o lees por ahí bueno esta simplemente es una foto más artística por si la queríais ver y bueno ya terminando esta zona solo la visitamos nosotros no la ha visitado su grupo porque creo que no les dio tiempo o tal bueno decidimos ir un poquito a la atlas y bueno el Sáhara Occidental sabéis que hay esta zona del sur de Marruecos que es un poco en conflicto que Marruecos se la apropió por así decir pero que antes era la colonia española y es una zona un poco una zona en conflicto vaya así que mucha gente pues cuando va a Marruecos decide no ir a esta zona también mucha gente no le ve ningún atractivo ir en nuestro caso después de que viéramos la cobra que la dimos uno de los últimos días como teníamos un día de tiempo y hay especies que en esta zona se pueden encontrar y en digamos en el resto de Marruecos o en Marruecos no decidimos bajar y probar suerte sobre todo intentamos buscar varano que en esta zona es más fácil de ver que en otras zonas no tuvimos suerte y no lo vimos pero aquí en esta foto con mi amigo haciendo el parguera tenéis el el paisaje típico de de la región de Esmara que básicamente es un paisaje de no paisaje es un paisaje de la nada es una zona hiper 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 árida que cuesta mucho encontrar un solo matorral o una sola brinda de hierba o de vegetación son todas zonas de suelo desnudo eternas que se extienden hasta el horizonte y puedes hacer 100 kilómetros de carretera y no ver otro paisaje que ese parece mentira que le pueda vivir algo allí pero al amparo de algunas zonas más rocosas o de algunas zonas con algo de acacias y tal se pueden encontrar animales muy muy interesantes uno de ellos la salamanquesa de la cruz la entona neuralis esta salamanquesa así como la veis parece muy similar a las que tenemos aquí por las paredes en valencia pero si os fijáis tiene un tamaño mucho mayor aquí nuevamente otro amigo haciendo pues esto aquí con la salamanquesa pero bueno sirve la foto para que veáis el tamaño es un animal potente un animal grande mucho más grande que las salamanquesas de aquí y se llama de la cruz por estos cuatro puntitos blancos que tiene en la espalda y es un animal que si no vas al sahara occidental en marruecos no lo puedes encontrar también muy llamativo y muy curioso de verlas en los aljibres se las encontraba y muy fáciles de ver y para nosotros el premio gordo de esta zona del sahara occidental y el animal más interesante de todos los que vimos fue este que no nos lo esperábamos que es el el top de bandas amarillas es este lagarto que es el uno más tics dispar zavifasiata es un lagarto de colestinos parecido al que os ha comentado antes Rubén que vimos en otra zona de marruecos pero este es más grande tiene un tamaño más robusto más grande son también más escasos así como el otro en esas zonas de marruecos donde están puedes ver uno en cada piedra este es más difícil de ver pues está allá en contra los tíos tienen menos densidad y nosotros lo vimos gracias a a que encontramos a un saharaui que de hecho hablaba español nos preguntó que estábamos haciendo allí en medio de la nada y le dijimos que estábamos buscando reptiles y nos dijo ah pues si queréis ver el uno más tics es curioso que conocí el hombre científico y todo este hombre yo tengo uno que sé dónde está su madriguer y nos llevó y efectivamente lo pudimos ver según nos comentó nuestro amigo este animal llevaba como 6 o 7 años viviendo en la misma zona o sea son animales bastante longevos y muy llamativo con esta población negra y amarilla aquí puedes ver un poco su hábitat estas escasas zonas con algo de rocas y algo de vegetación que hay en el desierto el animal escarba la arena y se mete debajo de las rocas y ahí es donde vive por lo que nos comentaba este hombre el saharaui los lagartos normalmente salen a mediodía a pastar salen por ahí por las zonas de vegetación a comer y luego se vuelven a la madriguera y sería como el herbívoro que encontraríamos por allí y aquí tenemos conejos pues allí tiene al lagarto este obviamente al animal lo dejamos exactamente en la misma madriguera donde vivía para que siguiera allí su vida que es lo que hay que hacer siempre que llegamos al campo y bueno esto ha sido un poco todo nuestro viaje espero que os haya gustado saber que en estas zonas incluso tan áreas tan desérticas todavía podemos encontrar vida y nada la vida me es dolenta que me ha en este pobre sitio mirar Tony si en el Instagram también alguien quiere comentar algo por Instagram por el directo alguna pregunta que tenga un poco de prisa y veréis nuestra red después si queréis seguirnos y tranquilo tranquilo yo quiero compartir tú